reciban un cordial saludo estamos en la unidad 4 de la materia gestión de marca hemos pasado muy bien, han hecho muchísimos comentarios todos ustedes, en la mayoría han participado han aportado muchísimo y la idea es que ustedes aprendan de lo que sabemos nosotros pero que también nosotros aprendamos de toda la experiencia y todo lo que saben ustedes experiencia en redes es muy importante, bien, que veremos en la unidad 4, hablaremos de lo que es la identidad digital ¿a qué les suena identidad digital? identidad desconocida, identidad, etc. ¿ahora digital? ¿a la huella digital? ¿a los accesos biométricos? bueno, tiene relación, pero básicamente hablaremos de lo que hacemos, qué identidad tenemos nosotros como personas, por ejemplo, para introducirnos a la materia bien, no, yo no estoy vinculado a Facebook, Instagram Twitter, Snapchat, esas son redes sociales las que no son, Whatsapp, Telegram no, nada, yo no utilizo nada, no tengo correo electrónico bien, casi no existe una persona así bueno, no la conozco, excepto que sea el abuelo del abuelo bueno, bien, hay personas que tienen sus gustos pero cada vez que yo reviso desde mi computador o desde cualquier dispositivo conectado a internet que sea mío y que lo utilice con alguna frecuencia las páginas a las que yo ingreso, los videos que yo estoy buscando en un repositorio como Vimeo, Vimeo, como Youtube todo me está, todo estoy siendo rastreado ¿por qué creen que cuando yo reviso Karma Instantáneo? o el canal Explícame los invito a que lo conozcan porque posteriormente me va sugiriendo las nuevas aplicaciones, los nuevos videos sin que me haya suscrito la idea es suscribirse, activar la campanita y compartir, dale like si te gusta el video ¿recuerdan eso? porque resulta que hay algo que se llama el Data Analytics ¿sí? y entonces sugieren es predictivo todo ustedes lo revisan como el texto cuando están enviando mensajes de Whatsapp van a escribir una palabra y ya sale arriba ¿cierto que sí? así nos están conociendo esa es la huella digital que dejamos ese es el rastro que estamos dejando en todas las redes nos hacen pitching algunas veces de manera voluntaria lo pedimos lo autorizamos más bien pero a veces no ¿por qué creen ustedes que van a instalar una aplicación de recetas de cocina? y dice la receta cocina conmigo la aplicación cocina conmigo ¿quiere tener acceso a tu ubicación? mmm ubicación bueno debe ser porque es diferente a la comida de la costa o la de México a la de la capital de aquí en Bogotá, Colombia digamos que sí ¿quiere tener acceso a tus videos tus fotos y tus contactos? mmm ¿quiere tener acceso a tu dispositivo? ¿quiere grabar videos? no, pero como así todo eso es la huella digital y resulta que las organizaciones también tienen la huella la imagen digital ¿cierto? que se forma como una identidad como la cédula que tenemos nosotros ¿sí? entonces la identidad digital de las organizaciones ¿existe? claro que sí de manera voluntaria e involuntaria ¿cómo se puede gestionar? ¿cuál es su importancia? ¿cuáles son sus elementos básicos? ¿y cómo se puede realizar un diagnóstico? ¿diagnóstico para saber qué? para saber si nosotros tenemos una identidad digital establecida si la estamos gestionando bien si en nuestra organización se construyó bien una identidad digital y si realmente está comunicando lo que yo quiero que comunique de eso se trata identidad digital su importancia los elementos básicos todo en contexto organizacional y cómo realizar un diagnóstico les va a gustar muchísimo ya se está profesionalizando el tema ya no es tanto individual sino organizacional y todo esto les va a servir para posteriormente crear ciertas estrategias que veremos en la siguiente unidad de la materia gestión de marca les doy una cordial despedida y feliz porque nos vemos muy pronto muchas gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!